Y ahora me salgo un poco del fútbol, aunque de manera tangencial sigo metido en el Real Madrid porque no he podido de verdad evitar, casi diría vomitar al escuchar estas infames palabras de Alphonse Godal que muchos de vosotros a lo mejor no conocéis quién es, pero es vicepresidente de la Fundación Fútbol Club Barcelona y que como su propio nombre indica su pura odio y bilis contra todo lo que sea Real Madrid, España y cosas parecidas lo cual a mí me parece tremendamente lamentable sobre todo por ser que representa a la fundación de un equipo como el Fútbol Club Barcelona y debería estar despedido inmediatamente. El otro día sabes que Rafa Nadal ganaba su vigésimo primer slam y se convertía lógicamente en el hombre que más gran slam tenía de tenis en el mundo y en la historia. Bueno, pues sabéis como Rafa Nadal es madridista, lógicamente le cayeron pues evidentemente muchos palos de buena parte de la gente que es anti-madridista, anti-española y todo este tipo de cosas. Bueno, pues el asunto es que, bueno, fijaos que hasta J. Jordi publicó una foto de Nadal, pero bueno, era para darle la enhorabuena. Hice el ridículo porque la foto era con la camiseta del Barça, pero bueno, por lo menos le dio la enhorabuena. Pero es que este tío, este impresentable, porque no tiene otra palabra, decía Rafa Nadal, dejadme por aquí que tengo el tuit, decía Rafael Navidad, o sea, ya como insultado porque Nadal sabéis que en catalán es Navidad, Rafael Navidad me ha dado repelús desde el primer día. Le tengo en el mismo saco que a La Roja, al Real Madrid, Fernando Alonso y todo lo que represente el estado enemigo. O sea, ¿y este tío no está en la calle ya? O sea, debería darle vergüenza. El FC Barcelona, por su parte, sí que felicitó a Nadal de una manera muy somerita, eso sí, pero este tío debería estar expulsado absolutamente del cargo que regenta en la Fundación Barcelona. Pero esto qué basura es. Este es impresentable quién es. O sea, es tremendo.